Hola Carlos, usted es uno de los antiguos blogueros de Iquitos. Cuéntanos qué blog llevabas y cómo anda ese panorama tuyo ahora, si todavía blogueas o estás solamente en redes sociales, etc. Bueno, sí, más o menos en el 2008 comencé a... me creé un blog en realidad, en Blogspot. Ahora le dicen blogger, creo, ¿no? Bueno, en esa época me creé el blog. No tenía muy claro qué era lo que quería compartir en esa época. Pero de ahí poco a poco he ido encontrando cosas interesantes en Internet. Y el blog era muy misceláneo, era de todo en realidad, ¿no? Encontraba fotos de paisajes, como artículos políticos, hasta videos chistosos, ¿no? Que podías encontrar curiosidades que no encontrabas así nomás en las páginas web, ¿no? Más que todo creo yo que a lo largo del tiempo, que más o menos hasta el 2010, que estaba escribiendo en ese blog, se ha caracterizado, ¿no? O sea, tocaba de todo en realidad, no tenía un eje en sí, el blog. Era prácticamente todo. Y ya, bueno, desde esa época ya no quise... Me centraba en hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ya no me daba tiempo. Tú todavía estudias, ¿cierto? Sí, este año ya estoy terminando mi carrera de comunicador. Y, bueno, quizás también eso de ahí me está absorbiendo mucho porque también estoy en medio de la tesis y todo eso. Ya, pero sí te has mantenido en las redes sociales. Ah, sí, sí, en las redes sociales sí, ¿no? Actualmente estoy más leyendo que escribiendo. Y todo lo que estoy leyendo, artículos, ¿no? Hasta tu blog también encuentro cosas muy, muy interesantes sobre el tema amazónico. Y siempre lo comparto, ¿no? En las redes, más que todo en las redes, en Facebook y en Twitter. Son las únicas que utilizo para difundir, ¿no? Cualquier tema. Y actualmente me estoy centrando en el tema cultural, pues, ¿no? En el tema... Ajá, a eso quería llegar. Cuéntame, ¿cómo así te interesó el tema cultural y sobre todo el tema cultural amazónico? Bueno, en realidad, este... Cuando estaba en esa época, ¿no? Esté tratando de definir el eje del blog. Me encontré con mucha información. Ahí, por ejemplo, investigué sobre el tema del carnaval. O sea, cómo es que los carnavales llegaban a la Amazonía. Desde dónde nacieron y cuál fue el registro más antiguo de los carnavales, ¿no? Y veía que no existía, no existía en Internet, no existía en ningún otro lado. Y ni siquiera existía como artículo en sí. Entonces yo me fui a investigar en la Biblioteca Amazónica. Encontré libros con Manuel Uriarte, creo, ¿no? O Miguel Uriarte. Bueno, el diario de un jesuita es. Y ahí encontré información desde 1500 sobre cómo ya el carnaval ya era influenciado por ellos. No más que todo, porque el carnaval tiene una descendencia europea. Y en esa época no le llamaban carnavales, le llamaban carnestolendas. Bueno, entonces ahí me di cuenta de que en el tema cultural, o sea, como información, no había en la Amazonía, ¿no? O sea, podías encontrar en libros y a través de una investigación podías hablar de un tema. Pero no encontrabas esta información en ningún otro lado, pues no, más que si tú te dabas el trabajo de hacerlo, ¿no? Y qué pasaría si las personas de acá, al menos de la Amazonía, querían informarse de eso, ¿no? No todos, digamos, tienen el tiempo de poder dedicarse a investigar. O no todos tienen el ímpetu de hacerlo también, ¿no? O sea, o es mucho más fácil leer un artículo y poder enterarse de algo de historia, ¿no? Entonces, fue ahí cuando ya me comenzó a interesar el tema. Me comencé más a centrar en el tema cultural amazónico. Y aparte que en esa época, en el 2008, creo que fue el final de una de las peores épocas, al menos desde Quito, ¿no? O sea, yo lo percibo desde Quito. De la cultura, ¿no? No se veía nada. O sea, pasabas por las calles y veías las calles destruidas, ahora están peores que antes, ¿no? Pero no encontrabas ningún otro tipo de expresión cultural más de la que ya había en ese tiempo, ¿no? La de ir al bailódromo, de ver a las chicas moviendo el poto, ¿no? La música cumbia. Pero no encontrabas una cultura alternativa, ¿no? O sea, de poder disfrutar de una performance un fin de semana, ¿no? O de repente de enterarse sobre algún conversatorio que pueda haber, ¿no? Conferencias, charlas, foros. No había nada, no había nada. Estaba Iquitos muerto en ese sentido. Y creo que desde hace mucho tiempo atrás ya venía así. Entonces ya, pues, mi compromiso con el tema cultural amazónico, ya prácticamente marqué el vector de dedicarme a investigar y a promoverlo más que todo, ¿no? Ahí comencé a juntar a los artistas, este, se creó Estamos en la calle. Ahora, ahora hay otros movimientos, o sea, y en estos dos últimos años había una especie de renacimiento de la cultura, ¿no? Ya ves bastante movimiento. Ahora cuando andas por las calles, imagino que te habrás dado cuenta ya puedes percibir las paredes pintadas, ¿no? Y se ve como que decorado, ¿no? Aunque no todos lo perciben así, obviamente, ¿no? Todos tienen una perspectiva diferente, ¿no? Y hay algunas personas que para pintar las paredes, este, pintas y para ellos ya eres un delincuente, pues, ¿no? Igual que le pasó hace poco nomás al artista este soce. Sí, leí. Ajá, este, que lo llevaron como un delincuente a la comisaría, hasta lo golpearon por estar, este, pintando las paredes, ¿no? Desde ahí, de alguna u otra manera podemos percibir la ignorancia en el tema de que cultura va más allá del aspecto artístico, ¿no? Este, cultura es mucho más allá de eso. Inclusive también, este, estuve sondeando, ¿no? Y hacía preguntas por las calles, ¿qué significaba para ellos cultura, ¿no? Y cultura para ellos hasta ahorita sigue siendo, pues, la parte artística. Y no las costumbres, y no, este, el estilo de vida que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, esa es cultura más que todo. Ya. Ahora, tienes un nuevo proyecto que es Arteria Cultural. Cuéntame sobre él, cómo surgió, ¿en qué va? Bueno, Arteria Cultural, en sí es, ahorita es conocido como una revista virtual. Pero en sí es mucho más que eso, ¿no? Es más, este, una institución que se va a dedicar a desarrollar la industria cultural en la Amazonía. Cuando abro la industria cultural estoy hablando de todo, ¿no? Este, estoy hablando de que va a haber un movimiento de dinero, estoy hablando de que se puede generar empleos, ¿no? Entonces, cultura, este, perdón, Arteria Cultural se está encargando de eso, ¿no? La herramienta que usted, que está utilizando ahorita es, este, la revista. Y en su primera etapa es, de alguna u otra manera, que la revista sea un referente oficial sobre el tema cultural amazónico. Y a la par de esto, Arteria Cultural como institución está promoviendo la red cultural amazónica peruana, que a través de las direcciones regionales voy a estar visitando cada región y voy a estar creando una base de datos con todas las, con todas las personas que se dedican al tema cultural, ¿no? Y darles la oportunidad a ellos de que desde el lugar donde están puedan publicar algo. Y a través de esto, pues, este, Arteria Cultural cumpliría esa función de, la revista más que todo, ¿no? Cumpliría esa función de difusión. O sea que la revista prácticamente se institucionaliza, se dedicaría en sí al tema cultural amazónico, ¿no? Entonces vas a poder encontrar artículos de San Martín, de Pucalpa, de Tarapoto, de Amazonas, de Loreto. Y todo especializado en el tema cultural amazónico, ¿no? Tocando la política desde la perspectiva también amazónica, ¿no? Y también lo llamativo dentro del formato de la revista es que está innovando en muchas cosas, ¿no? Al inicio cuando yo lo estaba haciendo, ¿no? Con el equipo, no sabíamos que íbamos a innovar tanto. En realidad, en sí pensábamos que iba a ser una más, ¿no? Y bueno, y de esa manera seguimos avanzando en el tema cultural, ¿no? Hasta ahorita. Gracias, Carlos.